¡Prepárate! Brinca ¡Ahí va allá! Brinca ¡Let me say you jump! Brinca Brinca ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Todo say you jump! Brinca Brinca ¡Ahí va allá! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! Brinca 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 ¡Ahí va allá! Brinca ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Let me say you jump! Brinca ¡Ahí va allá! Brinca ¡Let me say you jump! Brinca Brinca Ahí va a ir Todo bruto Vamos en YouTube Haya, everybody higher Haya, everybody higher Haya Brinca Ahí va a ir Todo bruto Let me see you jump Hey, everybody higher Haya, everybody higher Let me see you jump Brinca Ahí va a ir Brinca Let me see you jump Brinca Brinca Ahí va a ir Todo bruto Let me see you jump Let me see you jump Brinca 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 Ahí va a ir Todo bruto Brinca 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 Gracias.